Así que le estoy ofreciendo algo muy bueno para su retiro. Te tienes aquí preocupada por tu familia. ¿Tú? Cara de hermanito de la caridad es lo menos que tienes. No han dejado de llamar preguntando por la señora Paloma. Es que Carla Uzcategui dijo en el programa de radio de la tarde que al parecer se encontraba enferma. A mis ojos, es hijo del Chema Venegas. Soleta, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vine a ver qué está pasando con ustedes los periodistas que no pueden tener la más mínima humanidad de Uzcategui. La verdad es que la felicidad que traigo encima no me la va a chingar nadie. Pero ahora sí me puedes decir por qué tendríamos un problema tú y yo. Yo no sé cómo pedirles esto, pero... ¿Qué me dirían las dos si les pido que me ayuden a encontrarme con él? Quiero conocer a Chema Venegas. Vamos a ir a un lugar más íntimo. Bueno, ¿nos vamos? Lo único que tiene que hacer es ponerle el chip en la ronda a su narco a mí. Quiero conocer a Chema Venegas. Quiero conocer a Chema Venegas. Sí, mi amor. Quiero conocer a Chema Venegas. ¿Quiere verla a Marca? ¿Tro? Ah, cuatro horas sin ver lo mismo. No. El Señor de los Cierros, etapa culminante Mañana, a las 10 p.m. nueve centro Las noches de la noche